pero el odio no soporta nada, nada. Si hemos aprendido, como aprendimos ayer, que el nombre del Señor está aquí, y con su nombre lleva la gloria, lleva la gloria a Gabura, la palabra Gabura significa la fuerza, el poder. Él tiene el poder. Voy a decir entonces, mis hermanos, que si Dios nos ha puesto aquí unidos, aquí en Redwood, California, dejemos que su amor nos da unidad. El odio trae separación, el amor trae unidad. La luz de Dios trae unidad. En esta iglesia podamos vencer el poder de lastimarlas que nos quiere separar. A través de este odio, porque la carne está en amistad con Dios, está en odio con Dios, hay esta cosa aquí dentro de nosotros que está tratando de apagar la luz de la palabra que hemos recibido. ¿Cuál luz hemos recibido? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la luz. El odio dice, tú puedes amar a Dios pero odiar a tu prójimo. Hoy no es cierto, porque la palabra de Dios dice, ¿cómo puedes decir que amas a tu prójimo que ves cuando no amas a Dios a quien no ves? Tenemos que amar a aquel que no vemos, porque aquel al que no vemos es como el viento. No lo vemos. No lo podemos coger, pero lo sentimos. El viento se siente. Y Dios es de esa manera. No somos dignos de verlo ni de sentirlo, pero en su misericordia, permite que lo sintamos. Gloria a su santo nombre. Y cuando podemos sentir a Dios, entonces podemos saber que efectivamente Él es Dios. No dejes que el odio que te está carcomiendo por dentro traiga separación a tu vida. No odies lo que Dios está haciendo en tu vida. No odies lo que Dios ha hecho en tu vida. Aquello que haya sucedido, sucedió porque Dios lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Porque quiere mostrarnos que su luz es más fuerte, que su amor es más fuerte que cualquier odio o resentimiento que podamos tener. que sea. Así era sin vinar tu cabeza. Así era decirle, Señor, esos tres niveles de luz que me has dado, porque Dios nos ha dado la luz de su palabra. Que sean capaces de quemar cualquier odio que exista en mi vida. cualquier resentimiento, cualquier cosa que tenga yo contra alguien, muchas veces pueden ser tus padres, muchas veces pueden ser tus hermanos, muchas veces pueden ser tus hijos, muchas veces puede ser el amigo que tenías, muchas veces puede ser aquel con el que trabajabas, pero has estado guardando resentimiento, has estado guardando odio, has dejado que te carcoma por dentro y ni siquiera lo has visto, no te has dado cuenta, te has ocupado de las cosas por fuera, sí, ya somos diferentes por fuera, pero necesitamos ser diferentes por dentro, necesitamos que el amor de Dios y su gloria, que nos mantenga unidos. que puedas estar unido con aquel que aunque no esté cerca de ti, el Señor te una a través de su Espíritu. Quisiera decirle al Señor, Señor, que tu luz venga a brillar sobre mí, y que el odio que siento, esas termitas, pueda, Señor, tu Dios, transformarlas, que en vez de comerme por dentro, se vuelvan esa luz y ese gozo que tú quieres que yo tenga por dentro, porque tu palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Oiga al Señor en esta mañana, Señor, yo no quiero ser como era, quiero estar unidos, Señor Dios, tú me pusiste aquí, en Redwood City, California, en esta iglesia, en este lugar, Señor Dios, donde tu amor fue el que me trajo, y que tu amor nos mantenga unidos en este lugar. Dile al Señor que te voy a perdonar a aquella persona que tú no quieres perdonar, le has dado la vuelta al asunto, que cada vez que te acuerdas dices, no, es que no lo odio, simplemente no lo quiero, no me cae bien. No, la verdad es que lo odias. Pero al final del camino al que odias directamente es a Dios, porque Dios permitió que pasara las cosas. Y no queremos odiar a Dios, no queremos ser odiadores de Dios y de la verdad, queremos ser aquellos que amemos a Dios, porque Dios es amor. Amado Padre, nos acercamos a ti, Señor Dios, tú que eres la luz, el Padre de luces. Padre, que tu luz venga a nuestra vida, Señor Dios, y nos ayude para perdonar a aquel que no queremos perdonar. Que nos perdonemos a nosotros mismos por los errores que hemos cometido, que perdonemos a nosotros. Señor, que pueda haber amor para ti, Señor Dios. Que podamos dejar que este odio sea transformado, Señor Dios, en amor para ti. Y que la energía que tú nos das, Señor Dios, sea la energía pura de alabarte, para bendecirte, para glorificarte, para proclamarte rey porque tú eres el rey. Señor Dios, en misericordia de nosotros en esta mañana. Mantén, Señor Dios, a esta congregación unida en tu nombre porque el amor une, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta para que en amor pueda esta congregación soportar los ataques del enemigo, Señor Dios. Y las terremitas que odian la luz, que tú puedas, Señor Dios, mantenerlos en unidad, Señor Dios, a través de tu amor. Porque el amor es más fuerte que el odio porque tú eres amor. Padre, yo te ruego que nos toques en esta mañana. Que nos ayudes, Señor Dios, para perdonar. Que nos ayudes, Señor Dios, para empezar a amar a ti más y más. Que no dejemos, Señor Dios, que nada nos aleje de tu mano. Que nos acordemos que tu nombre está en este lugar para cambiarnos y transformarnos. Que tu luz todavía brilla y disipa las tinieblas, Señor Dios. Padre, en tu nombre te lo pedimos. Padre, ayúdanos, Señor Dios, a ser como tú. Bendice a tu pueblo. bendice, Señor Dios, este núcleo de gente que son tus hijos, que somos tuyos, que tú nos has hecho a uno a través de ser miembros del cuerpo. Ayúdanos, Señor Jesús, que nos suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. a ti la honra y la gloria para siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bendito el nombre de Dios, Jesús, Santo, tu nombre, hermano Conrado, por favor. A nadie nos gusta que nos digan que odiamos. Dios quiere empezar a trabajar en nuestro interior de una manera nueva. Vamos a decirle, Dios, si queremos, Señor, lo que tengas que hacer, pero queremos agradarte, queremos seguirte, queremos amarte. Voy a pedir unos minutos que siga buscando a Dios y le diga a Dios de nuevo. Ya le cámbiame, ya no quiero ser igual, pero quiero ser como Tú. Necesito ser cambiado, Dios. Necesito tener ojos para ver, necesito tu luz para ver los problemas que hay dentro de mí, mi odio. Déjame perdonar a los demás a perdonarme para no tener nada contra ti. De nuevo, bendito el nombre de Dios. Vaya su lugar, vayas sus ojos, arrodillese, pase el altar. No desperdicemos el tiempo ni la energía que todavía tenemos. Para decirle, Señor, ayúdame a perdonar, yo me quiero ir con energía nueva para caminar contigo, para alabar tu nombre. Señor, aquella persona que, digo, es que no, como dice el hermano, no, 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 no le odio. Tocamos, pero no le odio, ¿verdad? Señor, ayúdame a perdonar. Y dígale a Dios, Señor, perdóname, Dios, renuévame por las veces que he matado la paz, el gozo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, por las veces que me he enojado, que he levantado la voz. Dígale, Señor, perdóname, quiero ser diferente. Renuévame, Señor Dios. Cámbiame, Dios. Señor, renuévame, Jesús. Jesús, por mi corazón, Señor, renuévame, Jesús, Señor, Jesús, Jesús, ya no quiero ser igual, muévame.